de la salud, por supuesto agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde la licenciada Mari Carmen Ramírez Payán, quien es jefa del departamento de promoción de la salud, por supuesto, perteneciente a la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, y buenas tardes al auditorio. Bueno, pues el motivo de su visita es para hablar respecto a la tercera reunión regional de municipios por la salud, que bueno, está por celebrarse ya en unos días el próximo miércoles diecisiete de agosto. Así es, pues, precisamente el eje temático de esta reunión es que el municipio está trabajando por un futuro saludable para todos y para todos, todas y todos. Este es el lema, y también es la finalidad es promover la salud, prevenir las enfermedades, las causas, y que estas las generan, porque en los municipios sabemos que las familias mexicanas quieren eso, salud, y la salud empieza en casa, y queremos construir un México saludable. Muy bien. Teniendo en cuenta que bueno, es una reunión, como ya lo mencionábamos, regional, incluye la región centro de lo que es este, el país, participan diferentes estados, por supuesto, de esta zona, porque el gobierno federal eligió a Tlaxcala. Bueno, Tlaxcala precisamente ha logrado impulsar proyectos de promoción de la salud, y de los sesenta municipios, veintiséis de estos municipios lograron ser ganadores con su proyecto. Esto nos situó en un segundo lugar a nivel nacional, en este rubro, también es importante resaltar que a través de este impulso nos brindó todo su apoyo el gobernador, el licenciado Mariano González Zarur, y quien en todo momento pues respaldó estas acciones emprendidas, ¿no? Porque la red Tlaxcalteca, que tenemos la red Tlaxcalteca de municipios por la salud, contó con este asesoramiento, también todos los municipios, el asesoramiento técnico de la Secretaría de Salud a través de promoción de la salud. Muy bien, y durante esta próxima ya reunión regional, bueno, pues, ¿cuáles serán los temas principales que estarán abordando y qué personalidades, por supuesto, de la Secretaría de Salud estarán participando? Bueno, los temas muy importantes es la alimentación correcta, la actividad física, en relación de reducir el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, y también acciones anticipatorias para la prevención de dengue, chikungunya y zika. Esto también coadyuvará a estos temas a que queden mucho más claros a estos nueve estados que están presentes. También la prevención del embarazo en la adolescencia y la seguridad vial, estos son problemas prioritarios de salud pública y que ante los cuales tenemos que actuar de manera, pues, conjunta con una unidad, visión y corresponsabilidad. Muy bien, y por ello cabe y vale la pena mucho resaltar, licenciada, bueno, pues, la importancia que entonces tiene esta reunión regional aquí en Claxcala, sobre todo porque, como ya lo comentaba, se van a analizar y posiblemente ejecutar estas políticas públicas en materia de salud. Así es, precisamente contaremos con la presencia de personalidades como el doctor Eduardo Jaramillo Navarrete, él es director general de promoción de la salud, el doctor Jesús Felipe González Rondán, él es director general del Centro Nacional de Programas Preventivos, el doctor Osvaldo Medina Gómez, es consultor nacional de determinantes sociales de la de la organización panamericana de la salud y de la organización mundial de la salud. Bueno, el doctor Ricardo García Cabazos también, director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Todos ellos con una vasta experiencia en el rubro de salud preventiva, lógicamente, que sin lugar a dudas nos van a transmitir importante información asistentes a esta reunión que pues esperamos sean muchísimos más ellos, este, los asistentes a esta reunión. Claro que sí, y respecto a esto, bueno, pues comentarnos cuáles son los acuerdos a los que se pretenden finalmente llegar los resultivos de acuerdo a esta reunión. Sí, en esta reunión se pretende impulsar la transversalidad, la integralidad de la implementación de estas acciones de gobierno con un enfoque multidisciplinario y que sea de manera simultánea con los diferentes programas de salud. Esta finalidad, lógicamente, queremos que los mexicanos gocen con una vida sana y actuaremos a favor de un solo objetivo, una sola meta, que es un México saludable. Muy bien, y respecto para los que quieran tener mayor información para esta reunión regional, tal vez haya alguna página de internet donde puedan tener mayor información o contacto con ustedes. Claro que sí, precisamente dada la importancia de estos objetivos de esta tercera reunión regional, hicimos extensiva la invitación a presidentes municipales y regidores de salud para que asistan a este importante evento. La página que podemos, ponemos a sus órdenes y la pueden consultar los interesados es www.promoción.salud.gov.mx Muy bien. Donde podrán obtener una mayor información, realizar su inscripción y recordándoles que el evento se desarrollará en el Centro Vacacional y de Convenciones IMSS Trinidad y estará a partir del día 17 para el registro y los trabajos iniciamos el jueves 18 a las nueve de la mañana. Muy bien, bueno, pues los interesados ahí pueden tener mayor información al respecto. Finalmente, para concluir esta entrevista licenciada, algún mensaje que quiera hacer a nuestro auditorio de radio y televisión. Claro. nuevamente, por supuesto, puedo hacer la invitación extensa a esta reunión. Con mucho gusto, pues, invitarlos a que acudan de verdad a estos trabajos que se realizarán con temas prioritarios en la agenda de la Secretaría de Salud y que nuestro Secretario de Salud, el doctor Alejandro, Alejandro Gualceno Chumacero, perdón, él está muy pendiente precisamente de que nosotros impulsemos estas políticas públicas a través de los medios de comunicación, pero también de viva voz con nuestros locales, ¿no? Entonces, necesitamos que todos acudan en las, en esta buena oportunidad que tenemos y hacemos esa extensiva invitación a todos y estamos a sus órdenes para cualquier información también en la Secretaría de Salud del Estado. Muy bien, bueno, pues, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Gracias. La licenciada Mari Carmen Ramírez Bayán, quien es jefa del Departamento de Promoción de la Salud perteneciente a la CESA. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a todo el auditorio. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Gracias.